Vaya bronca, por no llamarle de otra forma, que se está armando en Morena, con esto de la dirigencia. Está el chisme, está, miren, de tequilita. Está de, a ver, pásate, miren, botanita. Está de botan el chisme de lo que está sucediendo ahí en Morena. Porque entre que Porfirio Muñoz Ledo se lanza a decir que va a tomar la presidencia, y llegó a decirlo, así, voy a tomar protesta el lunes, que quién sabe qué, como presidente Morena. Y después Mario Delgado sale a decir que Porfirio Muñoz Ledo está pegando un golpe de Estado. Pero que no sea uno, porque entonces sí se ponen como locas. En fin, o sea, hay un circo enorme porque lo que al parecer sucede, y lo que sí tenemos que poner sobre la mesa, es que Porfirio ganó las dos encuestas telefónicas, porque es la fórmula que se vota en Morena. Las dos encuestas las ganó Porfirio. Y ahora que le toca ganar la buena, la está ganando Mario. Porfirio, lo que Porfirio dice es, ¿cómo es posible que gano las otras dos con 20 puntos y esta la pierdo? ¿Por qué? Pues porque hay intereses creados, como dice el presidente. Hay intereses ocultos, como dice Andrés Manuel López Obrador. Ahora, atrás de Mario hay todo un dispositivo encabezado por Ricardo Peralta. Está, mira, ahorita que estamos pidiéndole perdón a los españoles, deberían de pedirle darnos perdón por habernos mandado a Abraham Mendieta y a todos los etarras que tenemos ahí asesorando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hablando de españoles en México, ¿no? Pero bueno, hablan de que este hombre, este niño, Abraham Mendieta, también está detrás de Mario. Y así Mario, la verdad es que ha sabido mover las piezas al grado de decir que tener a Porfirio Muñoz Ledo como presidente Moreno sería peligroso, porque Porfirio representaría la única oposición verdadera que tendría Andrés Manuel López Obrador en el poder. Y yo me quedo así, ¿ustedes creen que Porfirio traicionaría sus ideales democráticos o de izquierda? Digo, porque hasta donde yo entiendo, la izquierda mexicana tiene tres fundadores connotados en México. Vamos, tiene muchos, pero tres fundadores que si tú vas al pueblo, si tú sales a la calle, te van a dar tres nombres. A ver si estoy de acuerdo conmigo. Gilberto Rincón Gallardo, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. A nivel cancha, hay muchos atrás que han luchado por la izquierda mexicana, pero a nivel cancha, esos son los tres. La pregunta sería, ¿ustedes creen que ya un, no me quiero equivocar, pero octagenario Porfirio Muñoz Ledo vaya a traicionar todo lo que luchó? No, si Porfirio se convierte en una oposición de Andrés Manuel, es porque Andrés Manuel está errando el camino. Es porque Andrés Manuel se está viendo como emperador y Porfirio se ha dado cuenta de que ese no era el ideal de izquierda que se planteó cuando Porfirio, Cuauhtémoc y el mismo Andrés Manuel se separaron del PRI. Sí, porque de ahí vienen. Entonces ojalá y sepamos un poquito más para dónde va la tirada. Mario Delgado, pues en su cuenta que busque el poder, poder por el mismo.